soy padre adam aquí saludando a todos ustedes hello 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 llegando y compartiendo no feliz día a todos ustedes ya feliz noche ya aquí en las vegas el sol ya se está saliendo quería hacer este vídeo en vivo con todos ustedes para aclarar una cosa yo no monetizo ninguno de los redes sociales que tengo tengo youtube y tengo también este facebook y no estoy recibiendo ningún dinero de facebook o de youtube o de ningún tipo de redes sociales además de eso no recibo yo un sueldo de la iglesia en la cual trabajo yo ahorita porque a mí no me interesa el dinero y yo no necesito dinero no ocupo dinero a mí no me interesa el dinero a mí no me interesa tu dinero me interesas tú entonces me duele mucho que hay personas que se quieren aprovechar de mi nombre o de lo que sea para pedir dinero en mi nombre de ustedes no se dejen ustedes no dejen que alguien les vea el p en su frente de pentonto ok el padre adam nunca pediría algún dinero como vivo yo entonces no como me mantengo pues trabajo tengo un trabajo aparte de la iglesia cuido yo a un gato y eso es lo que quería mostrarles ahorita por eso estoy haciendo este live aunque que venga él aquí conmigo aunque aquí está ok el gatito que cuido ok no le doy de comer yo a él ok son de unos parroquianos que vienen a la iglesia y ellos no cuando se dieron cuenta de que yo no tenía un sueldo y no tenía yo como pagar mis billes que yo tengo me ofrecieron este trabajo porque ellos trabajan y ahorita están de vacaciones entonces yo lo estoy cuidando a él no aquí me quedo ahorita en su casa de ellos y lo cuido pero cuando ellos están trabajando yo vengo todos los días bien temprano no le doy de comer a él porque él tiene que comer dos veces le limpio su su caquita de la de la caja donde caga el gato y todo eso y ya no cuando estaba enfermo le doy su medicina no ellos viajan mucho no les voy a decir qué hacen están estas personas son tienen una tienen una casa grande ellos aquí no vivo yo no más ahorita tienen alberca y todo ok no me meto ok pero viajan mucho y cuando se salen ellos yo vengo por ejemplo ahorita desde antes de la navidad se salieron y yo estoy aquí cuidando al gatito ok no y este es un trabajo extra que yo tengo y me pagan ellos me pagan bien por cuidar al gato y este es el trabajo que y así me mantengo yo porque yo no pertenezco al tribu de Isaacar saben ustedes el tribu de Isaacar a ese tribu pertenecen muchos sacerdotes y pastores el tribu de Isaacar más dinero y sacar más dinero cuántos pastores viven vidas lujosas hasta tienen aviones viven en mansiones y es por eso que cobran el diezmo saben ustedes cuál es la mejor manera de hacer dinero ábrete una iglesia y les lavas el coco a la gente para que te den el diezmo y así caen muchos de ustedes primero ay bienvenido hermano qué gusto de que vienes con nosotros y después ya que te sientes en casa acogido te dicen suelta afloja o aflojas o te botamos y las personas aflojan el diezmo el pastor dice me traes el cheque para ver que me estés pagando el diezmo porque eso es lo que dice la biblia que tienes que pagar el diezmo y pobre gente se aprovechan de ustedes me duele mucho mi corazón y toda la gente pedora lengua larga que dice el padre Adam está haciendo negocio con los paquetes yo no hago ningún negocio de ningunos paquetes cuando viene la gente y no puede comprar o dar una donación por un paquete nosotros les regalamos pero a mí nadie me regala el material que nosotros ponemos en los paquetes por eso pedimos una donación pero a nadie le he negado nada yo a mí no me interesa el dinero de ustedes yo tengo suficiente dinero yo puedo trabajar y eso es lo que estoy haciendo aquí con el gatito no lo cuido re bien le doy de comer es una casa muy lujosa quieren ver ustedes ok aquí tiene alberca y todo ok pueden ver ok él quiere no aquí estoy con el gatito no y este es mi trabajo aparte de estar en el ministerio con todos ustedes ok somos muy amigos nosotros él y yo ok y así me mantengo así pago yo mi renta del apartamento donde vivo yo de esto como porque no puedo comer de la comida que la gente me trae porque me empachan de veras no la otra vez que me empacharon re feo traía yo un chorro horrible por como tres días ni tienen idea ustedes por eso necesito tener mucho cuidado de lo que estoy comiendo la gente me empacha pero yo me compro mi propia comida cuando yo estaba en el seminario un sacerdote nos decía a nosotros nos decía que íbamos a tener nosotros que pasar por una operación antes de la ordenación y todos nosotros pensando ¿cuál operación? ¿cuál operación? y él nos dijo les van a sacar el corazón y poner la cartera y a muchos les han hecho eso tienen el corazón de cartera lamentablemente y eso y y y de eso tienen lavado ustedes sus mentes también ¿por qué yo no he monetizado el Facebook con tantos seguidores o el YouTube? porque no quiero dejarles entender a ustedes que yo soy como uno de los demás ¿no? que le interesa el dinero hacer dinero a mí me interesan ustedes que crezcan ustedes en el amor de Dios ¿eh? porque yo tengo suficiente dinero yo no ocupo y cuando ocupo voy a trabajar ¿eh? entonces si alguien dice el Padre Adam no quiere sacar dinero o lo que sea ustedes ya saben ¿eh? por eso quería hacer este live con ustedes para aclarar las cosas ¿eh? y cuando alguien dice ¿no? ¿cómo vive el Padre Adam? pues cuida a un gato ¿eh? sí somos muy amigos nosotros él y yo todos los días vengo aquí no dos veces por día a veces tres veces por día cuando están y ahorita que están fuera cuando van fuera pues duermo aquí también ¿ok? porque él no puede estar solo según ellos ¿ok? por eso les digo que aquí en Estados Unidos los animales viven mejor que que muchos le tengo que hacer su comida especial a él no y todo no pero es y limpiar su su caquita y todo no es así que nunca les pediré yo dinero a ustedes ¿eh? por mí o que me manden dinero o algo así nunca el Padre Adam pediría que mandes dinero o algo de tu tarjeta de crédito o lo que sea ¿ok? no dejen ustedes que alguien les diga algo diferente los amo muchísimo ojalá que se den el tiempo de venir a visitarme aquí en Las Vegas este fin de semana que viene voy a tener calendarios bendecidos para regalarles a todos ustedes ¿eh? para que vengan por su calendario bendecido este fin de semana el 8 y 9 de enero tengo misas en español los domingos a las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde para que me vengan a visitar y voy a tener los paquetes listos para todos ustedes paquetes bendecidos y exorcizados y esos paquetes los hago para ayudar a todos ustedes toda la gente que tiene su boca conectada al fundío que hablan pura caca les sale pura caca diciendo el Padre Adam está haciendo negocio con paquetes es para ayudarles para inyectarles la energía divina y si pido alguna donación por los paquetes es para comprar más material porque a mí nadie me regala el material los sirios que van en el paquete las botellas de agua bendita las medallas exorcizadas que vienen en el paquete el incienso bendecido exorcizado que va en mi paquete todo eso el rosario nadie me lo regala ok no y mi iglesia aquí en Las Vegas es muy sencilla muy sencilla y así la quiero no miren me está rasguñando el gato ok porque ya me llama la atención y estoy relleno del pelo ok que opinan ustedes de esto que comparto con ustedes no quería yo decir eso porque son cosas privadas de mi vida no no quería decir qué es lo que yo hago para mantenerme pero ya tenía yo que callar los hocicos ok porque la gente hocicona ya me tenía harto harto entonces dije no voy a decir qué es lo que hago yo no recibo ningún sueldo de la iglesia la iglesia no me da ningún dinero no de lo que ustedes donan cuando vienen a misa yo no agarro ni un centavo de ese dinero tengo mi propio dinero que que me pagan las personas a las que cuido yo el gato así que ya saben no qué hago ok Dios los bendiga los amo mucho ok hasta pronto si me rasguño feo ahorita ok ese es el precio del amor todo eso es el